¡Ey! ¡Muy buenas a todos, compañeros! Bienvenidos al canal de Romador Rosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3 En el día que vamos a hacer una guía, compañeros, de este grandísimo villano héroe Que no es ni más ni menos que Venom, 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 Venom En primer lugar os quiero enseñar los trajecitos, ¿vale? Aquí tenemos todos, este es el traje original ¡Todo guapo, niño! ¡Todo resulón! El Venom de toda la vida Me faltan un poco los detalles, ¿sabes? Del simbionte saliendo un poco de la piel Pero bueno, vamos a poner peras al olmo, aquí tenemos peras al olmo, no sabemos ni decirlo Este es el recolor, que bueno, no está mal, este me recuerda un poco más a ciertos cómics que están un poco más desgastados Luego tenemos Anti-Venom, totalmente impresionante Me encanta este traje, o sea, de hecho es que no se lo pienso quitar nunca jamás Y luego tenemos el recolor de Anti-Venom, que me parece sinceramente feo, pero feo ¿Sabes lo que es el verbo feo? El verbo feo, me está dando vergüenza hasta enseñarlo, pero bueno, es lo que hay Principales rasgos, lanzarredes y superfuerza Compañeros, tenemos un personaje que tiene 13.000 de vida, ¿vale? Porque tenemos un poco de aumento O sea, perdona, 13.000 de fuerza, madre mía, solo iba a decir eso Tenemos con 38.000 más 6.000 de vida Tenemos 15.000 más otros casi 2.000 de especial 15.000 más otros 3.000, bueno, casi 16.000 más otros 3.000 de resistencia Tenemos 18.000, 17.000, perdón, de durabilidad Y 10.100 de energía Estamos hablando de un personaje tocho, pero tocho, tocho Estamos hablando con la vida que tiene, ¿vale? Con la vida que tiene durabilidad y resistencia Estamos hablando de un tanque de todas las de la ley Pero, no obstante, la configuración que yo le he dado es otra ISO, aumenta mucho la resistencia de interrupciones durante un ataque Daño sufrido al atacar, tal, vale No está mejorado, ¿vale? Pero se lo pongo Porque luego por el tiempo, poco a poco, se lo iré mejorando ¿Qué hace esto? Que cuando estés atacando Evitas el que te estén pegando O sea, que te descoloquen cuando estés pegando ¿Vale? Resistencia Más un 10%, probabilidad de aturdir al enemigo Con un combo de ataques débiles, 23% ¿Por qué le tengo puesto esto? Resistencia, obviamente, porque es un tanque Si le tenemos que poner resistencia, vida, durabilidad Como puntos básicos Pero luego lo que tenemos que poner es eso Aguante interrupciones Que reciba menos daño, cosas de esas Aparte, probabilidad de Aturdir enemigos con un golpe Con un combo de ataques débiles, ¿por qué? Porque sencillamente es muy sencillo aturdir con un personaje De estos, en el cual no puedes castear muchas habilidades Porque tiene bastante poca energía Se le gasta mucho, muy fácil el gasto de energía Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evitar ese gasto de energía ¿Cómo? Usando ataques débiles Si aparte, beneficiamos que los ataques débiles Nos den eso, que el enemigo lo aturdamos Hará que este personaje sea mucho más competente ¿Daño energético? Porque la verdad es que el ataque que más uso es daño energético Pero esta eso la tengo puesta sobre todo por la durabilidad El daño energético es secundario, ¿vale? Este daño energético no lo tengáis muy en cuenta En plan, si le quieres poner que tenga más daño, ¿vale? Pero, centraros durabilidad Porque es por lo que está puesto este ISO Vale, tiempo necesario para rescatar a un aliado ¡Ojo! ¡Ojo! Este como es tanque Lo que he hecho es ponerle esta habilidad Podemos rescatar aliados mucho más fácil Aparte, como tiene lo de las interrupciones Tanto aquí como en las interrupciones de ataque Este personaje será más difícil que nos lo tambaleen O sea, que nos lo dejen en plan Ese pequeño stun que hay Después de golpearnos O que nos quiten de cuando estemos reviviendo a uno La típica, ¿sabes? Que está reviviendo a un compañero O a un personaje que tienes en el equipo Y justo cuando te queda un pelín ¡Iff! Te han apartado Para eso es bueno que tengáis un personaje así Metido dentro del equipo Vamos a ver un poquito las habilidades Colmillo venenoso Se transforma en una masa de colmillos Que enviste hacia adelante Contundente De tipo de ataque Tipo de sinergia de carga Daño B Desequilibrio A Uso de P.E.C. ¿Veis? Tiene mucho desequilibrio Por lo tanto, este personaje lo podéis combinar Con este tipo de ataques, ¿vale? O si no, el brote de simbionte También tiene tipo C ¿Vale? La red oscura no La red oscura sinceramente me parece una castaña de ataque Dispara varias esferas de simbionte hacia adelante Puse repetidamente para seguir atacando Este tipo de ataques repetitivos Nunca los suelo ni spamear ni castear No me terminan de convencer El que ahora me gusta es este Que hace surgir del suelo un charco de simbionte Que ralentiza al enemigo temporalmente Aparte de que tiene mucho daño Nos hace que este personaje lo podemos hacer de tanque Pero a la vez que nos beneficia a todo el equipo Es lo que muchas veces os he dicho Que los personajes los podemos dualizar Los podemos tener de diferente tipo, ¿vale? No nos centremos en Es tanque Pues simplemente a recibir daño No ¿Ves? Este es tanque Pero a la vez Podemos hacer que ralenticemos al enemigo Aumentándole el daño Con ese daño energético Y Pegando en área O sea ¿Podemos completar más el personaje? No compañeros No Porque el personaje así Está clavado ¿Vale? Luego tenemos arma viviente Saca varios tentáculos Con los que ataca A los enemigos de la zona Daño de área Pero la verdad es que este daño de área Fijaros Daño C Desequilibrio C Uso de P C Esto es malo o no Lo siguiente ¿Vale? Estos dos ataques Sinceramente Ni los recomiendo Ni los uso Porque me parecen una mierda Pinchar un palo Estos otros dos sí Lo que pasa es que ya os digo Tienen mucho gasto de energía Eh... Pero A cambio Por ejemplo Es que este base Tiene un daño A ¿Vale? Y es que nos da beneficios O sea Pegamos Aparte de pegar Tenemos el beneficio ese De ralentizar Aparte Que no nos van a cortar el ataque Porque le hemos puesto Las ISOs que le teníamos colocadas Por lo tanto Compañeros ¿Podemos pedir algo mejor? No sé si pueden pedir algo mejor ¿Vale? Eh... ¿Me falta algo por decir de este personaje? ¡Sí! ¡Sí me falta algo por decir! Y es Eh... ¿Qué equipos Recomiendo? A ver Entre comillas ¿Vale? ¿Por qué no me salen los grupos? ¿Por qué no me salen los grupos? Ah Porque no he estado A montón de toques ¿Vale? Entre comillas Quiero decir Que no... Que os estoy diciendo Nuestros equipos Pero podéis hacer Vuestras combinaciones ¿Vale? Después Vale Empecemos ¡Uy! Que se lo ha cambiado Villanos Tenemos a Deadpool Loki Venom Magneto Y Thanos Obviamente Venom con Thanos No pega mucho ¿Vale? No son dos personajes Que combinen bien Tampoco lo recomiendo Con Loki Pero sinceramente De estos Si me vas a dar a elegir Deadpool, Loki Venom Y Magneto ¿Vale? Aunque En este equipo Faltaría mucho daño Ojo En este equipo Faltaría bastante daño Porque Deadpool No llega a hacer un daño Contundente ¿Sabes? Un daño potente Potente No es mal equipo Porque Venom Loki Pueden combinar bastante bien Pero es que es mucho Mucho apoyo ¿Vale? Venom Loki Y Magneto No es el mejor de los equipos Vale Tenemos por aquí ¿Qué más? Antihéroes Pues vamos a repetir Venom Deathpool Ojo Aquí lo tengo mucho más fácil Venom Obviamente Porque es el personaje Del que estamos hablando Ghost Rider Lo vez no Y un Magneto Podría estar bien ahí O es que también lo puedes llevar Con un Punisher En esta Y así te pillas Doble de beneficio Por antihéroes Y por Y por Marvel Knights O sea Podría estar guay eso Mira Ghost Rider Venom Loki O sea Lo vez no Y Punisher No podría No hacen mala combinación No hacen mala combinación Ojito Tengo que probarla La verdad Ahora que la he visto así Vale Seguimos Y tenemos Guerreros Araña A ver Esta está muy clara Que tiene que ser Viuda Negra Spiderman Miles Morales Y Venom ¿Vale? O Viuda Negra O Spider-Win Por ahí andan los tiros Sinceramente Para hacer este equipo Lo haría más con Viuda Negra Más que con Spider-Win Pero bueno El resto de los otros Son impepinables Pasamos a ver Si encontramos En donde más Podemos enchufar A este Venom 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 Como me gusta la película Por cierto Pesos pesados Ojito Aquí se han metido Una columpiada Porque hacer un equipo Con esto Te vuelves trastornado Sinceramente Si me dais a elegir Que cuatro tengo que hacer aquí Para hacer un equipo Potente Para sacar El máximo rendimiento De Venom Venom Drax Thor Y Miss Marvel Punto Sin más Todos los demás son tanques Y te van a estorbar mucho Que quieres hacer un equipo Que sea En plan Venga voy a hacer el ganso Pues te metes Un Hulk Coloso Venom Y Luke Cage Y oye Pegar no pegarás Pero vas a ser resistente Como vamos Como la cero Pasemos a la siguiente No nos debe quedar mucho más Ya A ver Si mira Lo tenemos aquí En camaradas Uff que complicado Aquí Venom Mira Venom Capitán América Falcon Es que Venom Capitán América Vida Negra Y Falcon También puede estar bien Es que estoy entre Capitán A ver Venom Capitán América Fijos ¿Vale? Luego Estaría entre esos tres Entre Ojo de Halcón Falcon Y Viuda Negra Metería a lo mejor Viuda Negra Y Ojo de Halcón Porque te va a dar más beneficios Un complicado Complicado Pero A ver Desde luego Venom Grud Ni de broma Pero Venom Capitán América Ojo de Halcón Y Viuda Negra Si 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 Definitivamente Pasamos a Vestidos De negro Ojo Complicado Para mi Ultra sencillo Venom Ghost Rider Morbius Y Punisher Doble aumento De Punisher Por vestidos de negro Doble aumento De Punisher Por antihéroes Y doble aumento De Punisher Por Marvel Knight Punto O sea Desde luego Ahí lo tenéis Aparte que te va a subir La resistencia O sea que Desde luego Esta va a ser La mejor combinación Para Venom Para aprovechar Perfectamente a Venom Sin más Y creo que ya Hemos acabado Ya hemos acabado Con todas las combinaciones De Venom Claro Combinaciones Para conseguir Los 4 aumentos Es decir Para conseguir El 100% De aumentos Cosa que Si ya lo sabéis Si queréis No dejáis caso A esos consejos Pero bueno Espero que os haya gustado Joder como me gusta La skin Compañeros Es que yo no sé Os encanta esta skin A mi desde luego Cremísima Espero que os haya gustado Si es así No lo dejáis De la derecha arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no están suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy Muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Aquí! ¡Perú!